Y hola que tal aquí es su amigo GroobDenLive reportándose para otro gameplay Ya he sido de The Witcher pero no De Metal Gear Solid Así que bueno vamos a hacer la parte donde nos quedamos Y pues vamos a ponerle en Lista de misión secundaria no la acabamos Que fue la anterior Que fue la que hicimos de recoger los planos de la ametralladora Así que vamos a hacer la lista de misión Y vamos a iniciar con la Con la misión 4 La única locación es una que tenemos 853 metros Y restando O sea que si está algo lejos Pero bueno ya llegamos También les recuerdo que en la página oficial De Jugando en Serie ya pueden hacer sus preguntas Las cuales contestaremos los domingos En diferentes videos No precisamente dentro de los mismos gameplays Sino que podría ser aparte Podría ser por ejemplo En un video de misiones secundarias Y pongo mientras juego Pues les mando su Aquí están Nos pasando esta zona Y esta ya me acuerdo donde es Entonces pues bueno Es lo que yo les quería comentar Que ahí pueden hacer sus preguntas Y el domingo pues Haría yo un video temprano En la cual les pues Pondríamos todas sus Sus preguntas Recuerden que las preguntas No siempre pueden ir dirigidas a mi Pueden ser dirigidas a Spears O DK Que en algunos casos nos viene a visitar Los fines de semana O Este Porque ahorita por el momento Shock y pues No está Pero Sería bueno Que podían hacerle preguntas A tanto a Shock Como a DK Para los fines de semana Digo no Podría ser Aquí está Cuando fin de semana Cuando vengan los puentes Vacacionales Para que le puedan hacer Unas preguntas a Shock Para que Shock Es muy divertido Es un desmadrazo Episodio 4 CW Ok Ya iniciamos el episodio 4 Vamos a celebrar Vamos a la playa Que no Me encanta mucho Me encanta la playa En algunas cosas Lo que no me gusta A veces Es cuando se llena De gente Haz de cuenta Que me gusta El ambiente Natural Pero no el ambiente social Sería más útil Si me dijeran Dónde es Ahí está Gracias Entonces Básicamente Ahorita Tenemos que ir A ver a unos soviéticos Y instruirlos De comunicación Esto es como Me gusta mucho La playa Pero no me gusta Así como agentarme Cuando hay épocas De temporada Vacacional Por eso a veces Es recomendable Si tú eres De las personas Como yo Que no les gusta Mucho Los lugares Que están llenos De personas Podían salir De viaje En temporada De vacaciones O como se le considera Ahí está ¿Cómo que no le di Otra vez? No sé si le di Pero no le llegó El efecto Puede tardar De qué tan cerca O en qué parte Le pegan Si le dan En la cabeza Obviamente Es instantáneo Si no le pegan Pues va a tardar Segundos Todo depende ¿No? Yo por eso A veces me acerco También hay una Que me gustó Pero como casi No ocupo La arma primaria Pues me gustaría O considerarla Ocuparla Bestia Bájate ¿Qué? Cállate Vamos a hablar ¿Por qué? Porque se acercó Una tormenta de arena Y no puedo enviarte Vamos a hablar Ok Ahí está Gracias Bueno aquí Te voy a llevar Mientras Con mi caballo ¿Dónde estás caballo? Ahí está Te quiero que te quedes Aquí mientras Porque ya vi Que hay dos enemigos Cerca Según aquí Y Según aquí Hay un enemigo Cerca No sé si voy a estar Solo No está solo Ahí está Ya se acabó Ven aquí Y Lo tiro Perfecto Y Adiós Ah Ya sé Dónde es este lugar Sí Ya sé Dónde es este lugar Pero todavía Nos falta 400 y tantos metros Sí Ya me acuerdo De este lugar Sí Aquí fue donde sacamos La misión secundaria Del especialista No sé si algunos Se acuerdan de esa Donde nos tenemos Que conseguir Obviamente Un traductor Y la verdad Es que esa misión secundaria Sí la considero Muy importante Porque Eso nos ayuda A saber Qué están diciendo Nos ayuda a saber Si vienen Enemigos Sonó Cosas así Ven Habíamos agarrado Ya estos recursos Pero ahorita Se regeneraron Se regeneran Cada cierto tiempo Agarré un diamante Y se regeneró Ahí está No Los diamantes No se regeneran Solo que no lo haya agarrado Pero se supone Que los diamantes Son los únicos Que no reaparecen Solo que reaparezcan Después de un buen tiempo A ver Si va Y Ahí está Sí Extractelos a todos Ahorita Lo importante Es que yo quiero Subirle Nivel El soldado Diamante Medicinal Yo la verdad Quiero aumentar Este Todo lo que es Mi No lo diría yo Como mi guarnición Pero Mis refuerzos Quiero aumentar La mayoría De mis refuerzos Y el motivo Es porque Es muy importante La cantidad De mis soldados Es muy importante Porque mientras mayor Tenga mayor Es la posibilidad De conseguir Buenos ítems Pasos de avanzada Entonces tener Mucho cuidado Aquí Entonces Mientras mayor Tenga la posibilidad De juntar ítems Pues mejor para mi ¿Qué? Apenas llegué Ahí está ¿Qué pedo con ustedes? Yo apenas iba llegando Y ya me están atacando No sé cómo me vieron La verdad Bueno Si estaba yo ahí No Pero no podían haberme visto Lo bueno Ya lo sé La ventaja es que Como ahorita habló Habla 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 Entonces La ventaja es que Como estaban lejos Cállate Entonces La ventaja es que Como ahorita Los eliminé Pero estaban relativamente lejos No escucharon los disparos De sus aliados Pero Podría pasar Todo lo contrario Si no me cuido Mira que hay un atajo ¿Puedo llegar por arriba o por abajo? ¿Puedo llegar a escalar anche ¿Puedo llegar a un atajo? ¿Puedo llegar a un atajo? Tienes aquí ¡Puedo llegar a un atajo! ¿Puedo llegar a un atajo Siguiente Siguiente Fuerzo Análisis completado. Aquí yo creo que podía llegarles. Pueden llegarles algunos. Quizás. Quizás podía llegarles por algo. Es que si llego por enfrente. Sería muy incoherente. Imagino que. Lo más común sería. Deshacerme de todos los soldados. Podría. Podría intentar. Irme así bien mal en madres. Al terminator. Y pues tratar de. Destruirlo todo. Pero pues yo pienso que la mejor opción. Sería primero. Ahí está. Yo pienso que la primera opción sería. Ahí está. En la cabeza. Ahí está. Tengan en cuenta que. Nos pueden ver. O sea. Tengan en cuenta eso. Podría ahorita lanzar. Dos de estos dardos. Pero. Corro el riesgo de que me vean. No. No vale la pena arriesgarme. Mejor voy con este. Con el que ya capturé. Me lo llevo. Lo interrogo. Ya sé dónde están las redes. Ahí está. Siempre que. Veas que ya te vieron. Si tienes la posibilidad. Huye. ¿No? No te quedes ahí esperando. A que pase algo. O no. O no sé qué. Porque no siempre. Funciona. Por ejemplo. Yo a veces. Me escondo. Y me quedaba quieto con la caja. Pero. Luego los enemigos. Tardaban un montón en llegar. Y ahí me quedaba. Y lo que realmente estaba. Estaba mal. Porque yo debía. Entonces correr. Y esconderme. Y desde un lugar tráctico. Agarrarlos. Porque a veces es muy difícil. Agarrarte cuatro soldados al mismo tiempo. O. Dos al mismo tiempo. Porque luego a veces. Snape da varios golpes. Ahí está. Perfecto. Hace rato habíamos visto un atajo. El cual yo pienso que deberíamos ocuparlo. Para llegarles precisamente por atrás. Evitando que. Pues haya sospechas. O cualquier onda. Ok. Perfecto. Pero por cierto. Ya che. Eso me lo cuenta como punto de guardado. O sea. Ya. A partir de aquí ya. Ay. Déjate. Ah caray. Ese. Ahí está. Cover low walls. Pero se lo buscaron ellos. Yo estaba normal. Estaba tranquilo. Y de repente. Pum. Que va bien. Se me cae. Terragón. Un tipo de planta medicinal. Contiene tres amantes de benzodiazepine. Derivatives. Los ingredientes activos. Y pentasmin. Ok. Ya lo sé. Ahora bien. Yo quiero. Desde aquí. Poder examinar con mayor arraigo. Con mayor arraigo. Ni siquiera sé qué significa. Pero. Ay. Ay. Algo me vio. Algo me vio. Obviamente no va a poder hacer nada. Porque está bien lejos. Obviamente que me vio. Pero no puede subir montañas. O si puede. ¿Pueden? No pueden. Eso me pone a pensar. Porque si pueden. Subir montañas. Eso es peligroso. Aunque. En el peor de los casos. Yo creo. Que. Podrían. Ah. Espérame. Perdón. Es que. Odio vivir aquí. Odio vivir donde. Pues. Es que me gusta mucho. Este lugar. Es que es bastante. Ay. No sé cómo explicarlo. Es que. Está chido el lugar donde vivo. Porque es muy tranquilo. Casi siempre. Pero. Como vivimos en un lugar donde. Pues. Está rodeado también. De mucha naturaleza. Construyeron un montón de. De casas cerca de un monte. Pues. Hay muchos mosquitos. Demasiados. Diría yo. Y. Son bastante molestos. Ah. Ya sé. Que quiso hacer. Mira. Como él. No puede ir. Cerca de mí. Decidió dar toda la vuelta. No manches. No manches. Ahí está. Ahí está. Ah. Eso me echa. Yo pensé que si me iba. Yo pensé que si me iba. Este. A. A descubrir. Porque. Si él disparaba. Obviamente no está tan lejos. Perfecto. También otra cosa que deben checar. Es tus balas. Y su silenciador. Si ven que ya se está acabando. Retírense a un lugar un poco más prudente. Y en ese. Por favor. Este. Le ponen. Este. Que les envíen recursos. Obviamente. Pues siempre hay que ser prudente. En contacto con esta. Munición. ¿Dónde está? Hay dos aquí. Ahí está. Ahí está. Ya le di. Ahorita va a venir otro. A ese también le quiero dar. Ahí está. Quiero saber si le puedo dar a este. Ya he listo. Ahí sí le di. Y. A este también le di. La ventaja es que si se duermen esos dos. Ahí me dejan en paz. Contengo el silenciador. Se supone que yo a estos dos los iba a dormir. Y este se supone que también. La había mandado a dormir. Pero. A lo mejor hace más efecto. Porque están hasta la. Hasta bien retirado. Ahí está. Ahí está. Ya sé. Ya sé. Ya sé. Tengo tres dormidos. Ojalá y se duerman uno. Ojalá se duerman uno de estos dos. Y. Pues estaría chido. Ya se durmió uno. Me falta obviamente este. Pero creo que a ese le puedo llegar un poco más. Imprudentemente. Porque. Realmente. Pues es solo un T1. Va a intentar. Pues tratar de revivir a su amigo. Esperemos que no se levante ninguno. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Hablemos. Vámonos. Ahí está. Vámonos. No lo vi. No lo vi. Ahí está este Me encanta cuando Hago todo eso Porque se van un montón Ahora hay que ir rápido por estos Realmente hay que ir rápido porque si no Perfecto Tal vez por primera vez No saque un AD Ahí está ¿Ya vio algo? ¿Va a tratar de ir? Vio algo y probablemente vio el globo Esperemos que Perfecto Ya básicamente ya la atrapé Ahí está Ahí está Y neutralizado Listo Ahí está Yo lo capturé Perfecto 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 Entonces me falta destruir las bases de comunicación Y aquí están No creo que sea así de pronto No sé para qué son los posters No sé para qué son los posters Pero bueno Ya destruimos la base de comunicación Pero también hay que destruir Este las antenas Porque básicamente Después vas a tener que regresar Siempre terminas de una u otra forma Terminas regresando a estos lugares Entonces pues en lo que son Peras o manzanas Mejor de eso ya es todo Su sistema de comunicación Casi siempre O al menos hasta donde yo sé Todo lo que hayas destruido Se queda pues inutilizado Es decir Ya no lo pueden ocupar ellos ¿Dónde está? Quiero saber Si estas cosas se destruyen ¿Nunca las he probado? ¡Ah! ¡Sí se destruyen! ¡Ja, ja, ja! ¡Que soy un tremendo! ¡Que soy un tremendo! Dice el vato ¿Destruiste su tanque antiaéreo? Y yo Pero papá Yo sé que Obviamente no era dentro Del contrato establecido Pero Realmente quería ver Si se podía destruir Además pues Lo mejor es destruir Todo Lo que sea posible Para evitar problemas Después a futuro Entre ellos Que se comunicaban Pero yo no sabía Que eso era antiaéreo Yo estaba 100% seguro Que pues era algo Este Que los comunicaba Entre ellos A lo mejor Lo que los comunica Entre ellos Es un radio normal No debería haber más Ahí está Ahí está Dos Ya, ya, ya lo vi Esta es la parte Otra cosa que pueden hacer Es destruir sus antenas Las antenas son Digamos que Necesitan las antenas Para comunicarse Y todo el sistema No sé si el sistema Lo puedan reparar Desconozco eso ¿No? Lo que sí sé Es que Ahí está Ahí está ¿Qué? Carajo A ver A ver Mierda Bueno Sí, ya voy a pedir Ahí está Sí, ya destruí todo Entonces me falta Una antena de comunicación ¿Cuál? ¿Cuál es? Ya me acordé ¿Cuál es? Es que creo que aquí había una Sí, ahí está Ya, es la última Otra cosa que pueden hacer Para cumplir la misión Y quiero Tengo experiencia en esto Es que puedes destruir Las antenas de comunicación Las antenas de comunicación Son este Permite precisamente Comunicarse con las otras bases Que pueden traer soldados Lo cual no siempre es Buena idea que Buena idea pedir Que traigan refuerzos Porque pues Te hacen la vida difícil Lo sabré yo Porque terminé Yendo a una área Inexplorable A una área Que pues no No estaba a mi nivel Y pues Mataba soldados Traían más soldados Mataba soldados Traía más soldados Aquí pueden apagando Aquí pueden apagarlo Pero yo les recomendaría Que no lo hicieran Ahorita Porque ustedes Si ustedes ahorita Lo apagan Y ya también Tengo experiencia con eso Si ustedes ahorita Lo apagan Y pasa un camión Se va a acercar Y va a decir Que qué onda Y pues básicamente Va a traer a sus amiguitos Todos gandallines Y tú dices Pues no Mejor no Obviamente Pero no Solo siempre son dos Pero pues para evitar Ahorita arriesgar mi rango Que ya Bien merecido Lo hice tácticamente Pues me voy Y me retiro Para que me den Mi puntaje No hay nada aquí Vámonos Vámonos Perfecto Si, pienso cruzar a pie No, no es cierto No, pero quería ir A un lugar Que esté medio oscuro Para evitar precisamente Que me vean O tarden en verme Ahí está Esperemos que esta vez Sea una Clasificación mejor Plataforma Mortero Pertónice Dale A fuerzas Pues bueno Vámonos con los saludos Bueno Al menos No fue Pues bueno Vámonos con los saludos Y pues antes No olviden De darle like Comentar y compartir Para que el canal crezca Suscríbanse Para los que son nuevos Y los que ya están suscritos Compartan los videos Con sus amigos O redes sociales Oye mira Fue bastante bueno En fin Vamos con los saludos Un saludo para Un saludo para Saúl Saúl Games Otro para Pablo Hernández Suárez Vargas Ya no diré nada Un saludo para Un saludo para Disculpen, es que estaba leyendo eso. Otro ahí. Ok, un saludo para Gran Mar... Gran Marquius Blanco. ¿En serio? Gran Marquius Blanco. Mi amigo de nombre raro, pero un fuerte saludo. Un saludo para Ediel Maldonado R. Otro para Salvador Pérez. Otro para Miguel Ángel Romero. Un saludo para Emanuel Carvajal. Y por último para mi amigo Hanzo Hasashi. Hanzo Hasashi. ¿Sí se la pronunciara? ¿Sí? ¿Hanzo no es un personaje de Naruto? ¿Qué? ¿De la aldea de la niebla? O a lo mejor es de otro personaje. Porque pues en Japón es muy variable. En fin, ahí están todos los saludos. Les deseo que tengan un excelente día. Y nos vemos. Cuídense y hasta la próxima amigos. Y nos vemos. Y nos vemos. Y nos vemos. Y nos vemos.